Dame un amor sincero y sin medida Muéstrame que es verdad ser, no me lo digas Dame un amor que me haga sentirme fuerte Y caminar de a tu lado hasta la muerte Dámelo todo amor, sin que lo pida Dámelo todo amor, no me lo digas Dámelo todo amor, sin que lo pida Y yo te haré feliz toda la vida Dame un beso al despertarme cada mañana Y me quedaré a vivir junto a tu cama Dame un poco de alegría para mi alma Y yo le daré a la tuya lo que haga falta Dámelo todo amor, sin que lo pida Dámelo todo amor, no me lo digas Dame amor y libertad, sin condiciones Dámelo todo amor, sin que lo pida Y andaré detrás de ti por los rincones Dame lo mejor que tengas, tómalo a mí Que el amor solo hace bien, si es compartido Dámelo todo amor, sin que lo pida Dámelo todo amor, no me lo digas Dámelo todo amor, sin que lo pida Dámelo todo amor, no me lo digas Dámelo todo amor, no me lo digas Dámelo todo amor, sin que lo pida Dámelo todo amor, sin que lo pida Y yo te haré feliz toda la vida